Bueno, aquí les voy a enseñar como poner batiente Bueno, como lo pongo yo Y la recomendación que les voy a compartir como yo lo hago El batiente va a ser de solera de media Que es esta Esta mide una y media Y son tres pulgadas de marco Se pone aquí el centro Es una pulgada y media y una pulgada y media Pero, para soldar bisagras Yo necesito una algura de una octavo Ahí Entonces, mi batiente tiene que ir Pulgada y media más un octavo más Ahí debe ir a soldar Podría yo poner mi puerta aquí Y arriba soldarla Ah, bueno, otro detalle Es una y media, más las dos láminas que ya le metimos Ya es más ancho Lo que requiere, porque ya no mide una y media Mide una y media más los dos calibres Que son aproximadamente calibre 20 la lámina Y ya con lo que yo requiero De calza, sería más o menos el octavo Lo que hay que subir Entonces, para hacer esto Yo podría poner mi puerta Me quitaría Muchos podrían decir Bueno, pon la puerta Pones la solera Y puntéase aquí No Porque estas puertas minimalistas Deben Se deben definir las líneas Si tú pones puntitos aquí Pues Lo que le metas Se van a ver No hay El esmeril no entra Porque generalmente son redondos Que se van haciendo redondos con el uso Podrías meter mototool Rectificadora No sé Más herramienta que tengamos Pero Yo no hago esto Para hacer esto Yo voy a hacer un escantillo Ahorita Con este Y este Yo tendría que soldar este Aquí arriba Si quisiera la una y media ¿Por qué? Porque este lo voy a usar Que tope hacia abajo Y voy a poner mi solera arriba Para soldarla Pero va a ser al revés Yo al soldarla Este es Haga de cuenta Que este es mi escantillón Pongo la solera Ya tengo el aumento Más bien menos El escantillón me va a dar Menos de una pulgada y media Para que me dé el ancho Que yo quiero De una y media Más el octavo Voy a puntear Por el lado de adentro Donde va a ir la puerta Ahora nuestra puerta Es esta Y nuestro escantillón Es el de acá Entonces yo voy a poner La El escantillón aquí Y soldo Aquí puedo meter Los puntos que yo quiera Pero para el lado de enfrente Ya que este el batiente No se van a ver Que es la idea Porque se debe ver Bien acabadita la puerta No se deben ver detalles De soldadura Es lo bonita De estas puertas minimalistas Que Si la vamos a hacer Pues hay que hacerla Bien detalladita Bien bonita Que no se vean Puntos de soldadura Nada La soldadura va a ir por atrás Siendo esta la puerta Pues se va a ocultar adentro Y como le dejamos nosotros Un octavo de tolerancia Entre el Para soldar bisagras Pues los puntos no nos estorban Aparte que la puerta Lleva holgura Para arrastre Como le expliqué hace rato En la forma de soldar El batiente Que no se vean Por los puntos Por el exterior Una forma sería Poner la puerta Y arriba la solera Pero tendríamos que pundear Por el lado de enfrente Que es el acabado Entonces aquí Yo hice este escantillón La solera ¿Por qué la soldé? Descontando De este lado de frente Porque así me reduce La medida Y me va a dar La medida Que requiero Que les comenté Que era una pulgada Y media Más el octavo Aquí me da Está dando un 16 más Bien Porque lo que requiero Es un octavo Por calza de bisagras Porque ya la puerta No mide una y media Como tenemos dos láminas Por cada lado Ya mide más de una y media Entonces Aquí me está dando Una pulgada Y media Más 3 16 Entonces está muy bien La holgura que me va a dar A como soldé la solera Aquí ya lo que voy a hacer es Ya tengo mi solera Le subo a la planta Para que Me dé unas soldaduras Este Bien Depende a como vaya a soldar A buena temperatura Para que no dé Puntos muy gruesos Ahí está Aquí Y además Tengo aquí Recorriendo mi escantillón Ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí por si no entendieron, ya que está soldada la bisagra, la digo, la solera. Esta solera la puse de este lado porque... Tuvimos que reducir por el aumento del octavo del material, que es la solera. Aquí ya me está dando a ras. Aparte yo le dejo todavía una cierta tolerancia, que le vamos a dejar ahorita un 16 a la hora de soldar las bisagras. Pero este ahorita yo les dejo en las descripciones de este video, el link para que vean el video donde les enseño a soldar las bisagras. Cómo le doy la tolerancia, la orgura y tolerancia hacia arriba. ¿Para qué? Porque cuando soldamos las bisagras, esto empuja o jala. Generalmente empuja, entonces, si queda muy forzado el batiente con la puerta, lo que va a hacer es empujarnos la puerta. La van a querer llegar al otro extremo del batiente para la chapa y siempre la va a estar aventando. Por eso siempre hay que dejar una argura, porque estamos trabajando con soldadura caliente. Esto hace que la lámina expanda y ya no regresa, entonces siempre aumenta. Entonces va a hacer presión. Eso lo voy a explicar en el otro tutorial de cómo soldar bisagras. Dejo la descripción en el... En las descripciones dejo el link para que lo chequen. Bueno, ahora ya, como ven, ya volteé el marco. Este es el lado del frente, el que vamos a ver. Del lado de acá debe quedar a ras porque ahí soldamos las bisagras. Me hace un marco de tres pulgadas. Aquí me estás dando un marco de una y media de material más hacia afuera de la puerta. Este batiente, obvio, no lo tienen que usar si compran el 225, que es el perfil para puerta. Ya trae su batiente incluido en el material. Vean, pero este marco luce más en una puerta minimalista. Mientras más ancho, más luce el empeine. Se ven bonitas, ¿no? Pero también se ven bonitas que las trabajen de esta manera porque aquí... Vean, vean la unión aquí de la soldera. No hay puntos de soldadura. Esta es la puerta, simulando que es la puerta. Así va a quedar. Aquí, obvio, la puerta, la lámina va a estar aquí. Así está toda la puerta y no hay puntos de soldadura. Al pintar la puerta aquí, vamos a primear, la vamos a lijar. Le vamos a dar su acabado en el color chocolate. Esa va a ver muy bonita la puerta. ¿Por qué? Porque no hay puntos de soldadura. Los puntos quedan interiores. Y como ven, aquí tenemos el perfil pegado. No estorban los puntos. ¿Por qué? Porque tenemos orgura acá. Acá atrás para las bisagras y para la chapa, pues deben quedar orguras. No van pegadas material con material. Vean. No hay soldaduras. Esta es mi forma de poner batiente. Podrán hacerlo, no sé, a lo mejor lo hacen más fácil poniendo puntos de este lado. Yo no lo hago, yo lo hago un poquito más trabajoso, pero sé mejor. No tenemos puntos. Y se ve muy bonito el marco. No hay soldadura, no se ve soldadura. Así es mi forma de poner a mí el batiente en tipo de marcos lisos como este. Que hay que anecharlo a un batiente. Puede ser batiente de solera, batiente de cuadrado de media, batiente redondo de media, no sé lo que ustedes gusten. Yo esta vez usé solera de media, que es lo más sencillo, más delgadito. No. No.